¿Qué habrá hecho Dragon Ball durante toda su historia para merecer que la gran mayoría de sus juegos sean malos? Pocas veces vi que una franquicia tan grande estuviera tan llena de ascos en un solo rubro Y es que, si bien tenemos buenos juegos del Cocoon, su gran mayoría son las cosas más putrefactas del planeta Muchas con buenas intros, y ya, y otras que no dan ni pena ajena, y este es el caso de hoy El juego de hoy es por lejos, por amplio, pero super amplio margen, el peor juego de Dragon Ball que haya jugado Y está entre mis opcionados al peor juego que haya salido en esta sección Pero es por una cosa bien específica que la voy a decir al final Es un mojón, pero de proporciones siderales Y ahora mismo se los voy a mostrar, así que sean bienvenidos ¿Qué digo bienvenidos? Sean malvenidos a Juegos Pensados con Él Año 2003 Atari, el despojo hecho empresa que en ese momento era Se animó a publicar un juego del Cocoon Desarrollado por una compañía llamada Webfoot Technologies Este juego, aunque no lo crean, aunque les cueste creerlo Es del año 2003 Una cosa absurda teniendo en cuenta que el Dragon Ball Super Sonic Warriors Hecho por Arc System es de apenas 5 meses antes Estos gráficos, sí, este asco es de Game Boy Advance Pocas veces vi una cosa que me diera tanto asco como esto Pero bien, veamos que tenemos aquí Voy a obviar el tema técnico por ahora porque a simple vista se ve Lo que quiero reseñar más es el tema de la jugabilidad y el mal diseño que tiene Y es que no hay por donde agarrar este juego Tiene 4 botones, 2 puños, 2 patadas que serían A, B, L y R Quiero empezar por este punto porque a mí me parece complicadísimo jugar un fighting Con esta distribución de botones que tiene este juego Cuando hay tan pocos botones en la parte frontal del botón Sueles quedarte con eso porque quedan en un acceso más fácil Por lo que el L y el R que están en los dedos índices Deberían servir más como botón de apoyo Que como un golpe que sirva para encadenar cosas Por ejemplo, si vamos al control de Killer Instinct en el Super Nintendo Allí tenemos 6 botones Los L y R se usan más que nada para situaciones específicas de combos En los cuales solo debes presionar en momentos clave para continuar No es necesario estar tirando Shoryuken como un degenerado con un botón de los de arriba Con un no débil ya tienes Es la ventaja de tener los 4 botones en la parte frontal Como aquí tienes 2 no más El diseño correcto para mi perspectiva es ponerle ya sea un sistema de chain combo simplificado Cosa que tengas que hacer por ejemplo abajo patada débil Y luego adelante puño fuerte Y que así lograrás combinar cosas Sin tener que esforzarse tanto O colocar un botón de diferente intensidad en los dos que están ahí Tengo bien claro que los juegos de esa época No son como los de ahora que están precisamente diseñados Para aprovechar la ergonomía de los controles actuales Estos juegos viejos los hacían pensando en dos cosas Uno los arcades de fighting de siempre O como venían haciéndose los juegos de pelea en consolas con más botones Lo que hacían era copiar el mapeo de esos botones de otro juego y dejar así Sin pensar en la comodidad del jugador para ejecutar Y como les voy a ejemplificar algo por el estilo que esté bien hecho Nos vamos a ir a los KOF de Game Boy Advance Este que están viendo es una versión bien modificada y adaptada de KOF 2000 Si ya sabían jugar KOF desde antes les van a salir los golpes básicos Y los combitos con los puños o con las patadas Eso depende de que también manejen tanto L como R A y B Pero entonces los de Playmore que pensaron Fácil ellos pusieron en el A y B de frente de la consola O sea lo que puedes alcanzar con el dedo pulgar Y en el L y el R las patadas Esto con el fin de que pudieras hacer combinaciones cortas ya sea con una o con otra sin tener que depender de un botón de arriba Que si no le tienes la práctica no te vas a acostumbrar tan rápido y vas a incomodarte Y a su vez dejaron que los inputs fueran bien permisivos Cosa que todo lo que hicieras saliera Entonces puedes hacer los combos básicos de KOF por tirar un ejemplo De forma simple con un botón y la cruceta Pensaron en la comodidad del jugador y no en la profundidad de la mecánica Bien por Playmore porque a la final en una consola que está claramente por detrás de un arcade O de una consola Priorizar la comodidad del jugador es la mejor opción Por otro lado en este asco de Dragon Ball tenemos intercalado eso Un puño arriba y una patada arriba Cosa que tengas ambos golpes de los dos lados ¿Cuál es el problema de esto? Que como el juego se centra en pegar golpes sueltos y tirar uno que otro poder No hay forma de que se pueda combiar Y no solo porque el juego no te lo permita y no tenga ese sistema Sino porque incluso si nos pusiéramos a intentar combinar Como si estuviéramos descubriendo el fuego como en Street Fighter 2 Es bien complicado Todos los golpes son lentos porque la jugabilidad es un cartón No solo están mal ubicados los botones sino que al hacer los poderes no tienen dinámica Es como si estuviera jugando un juego de Dragon Ball de 10 años antes Donde simplemente era cargar ki, oprimir poderes, lanzar los poderes y luego hacer los supers El juego en cuanto a contenido jugable no tiene nada Pero no me malentiendan El contenido jugable no se refiere puramente a las opciones que trae el juego para jugar Sino a su jugabilidad en sí misma Una de las cosas lindas de un juego de pelea es descubrir lo que el juego te puede dar Y lo que poco a poco vas aprendiendo Aquí realmente lo más importante y lo más difícil que podrás ver Es que el juego tiene una modalidad que se llama Sky Battle En donde si haces abajo abajo arriba B Ahí como que los dos nos vamos para el cielo y vamos a machear como ratas Como cuando en el Samurai se chocaban las espadas Bueno así simplemente igualito es el que gane la barra pega un golpe y gana daño Otra cosa es que en sí mismo los golpes normales son raros Es decir pegas un débil y es difícil pegar otro ahí mismo Por lo que la dificultad para generar daño sin cargar el ki es mucha Incluso está mal hecho en la IA porque aquí le copiaron en la percada Mortal Kombat Y con eso si logras llevar a la esquina al rival y solo pegarle ahí En algún momento se termina descubriendo y va a recibir todo Que ese es otro detalle, tiene 3 barras La de vida, la del ki y a su vez la de guardia que es una amarilla Nunca pude sacarle la guardia a ningún enemigo Porque cuando les pegas en algún momento pues dejan de cubrirse Así que no pude ver que pasaba si quitabas la guardia Con cosas bien rancias que tiene este juego Lo otro es algo más obvio y es en las supers que van por niveles Cargas el ki con L y R al tiempo Y ahí tienes un super por cada barra Que vayas a cargar, son máximo 3 Algo que si me gustó y que le alabo a este juego Es que los movimientos de los supers salen perfecto Pones la guía, ejecutas y salen al toque El input está muy bien O sea que en ese sentido le pegaron bien los de wetfoot Aparte porque le colocaron dash y backdash Lástima que es muy lento y es como que Por más que le quieran meter velocidad no puede Lástima que no terminaron puliendo todo el sistema del juego Porque pudiera tener manera para hacer algo aceptable Donde le hubieran puesto unos chain combos bien simples Y con el comando del super con un trismas de velocidad Y tendríamos un buen juego o por lo menos algo jugable Y no tan anticuado Porque incluso hay jugabilidades que ya eran obsoletas para esa época Y más teniendo en cuenta que por lo menos en Game Boy Advance Tenías el Super Sonic Warriors que es de un poquito más para adelante Y es muchísimo más rápido y muchísimo más dinámico Lo peor es que este juego así en el papel no es tan malo Tiene diversos modos de juego El del torneo, el del sky, el entrenamiento Tienes un montón de personajes para desbloquear por modo del modo historia Con las monedas Z Hay un modo survivor Tienes multijugar con el cable link del GBA Si, los gráficos son horribles y la música es osa y sin chiste Pero hay algo para tener en cuenta Y es que se esforzaron en dar contenido al juego Pero la verdad sea dicha Uno de solo contenido no vive Si el juego es malo, aburridor y acartonado como este No importa si tiene 500 personajes para desbloquear y ver sus historias La verdad que no hay forma de que te lo termines Por lo regular, por más casual que seas en un fighting Siempre quieres que el juego te entretenga y puedas disfrutarlo Mientras vas desbloqueando es lo que tiene Pero si a los 10 minutos ya estás asqueado de verlo Como que mejor de elegir y nos vamos por la sombrita Y creo que eso sería todo Sin duda, uno de los peores juegos de Dragon Ball que jugué Pero no por ser un juego puro y duro de la franquicia Sino por querer ser un fighting más normal Ni siquiera lo pude comparar con ascos que ya hemos visto en esta sección Porque hasta se juegan distinto Aquí tienes comandos que son claramente de un fighting Pero a la final, si me mezclas la jugabilidad clásica de un juego de pelea Con algo rudimentario como cargar ki y tirar bolitas de poder Sin poder combinarlas con nada Me queda nomás tirar uppercuts, cargar el ki y tirar henki damas para jugar esa vaina Y si es pa' eso, pues me voy pa' un juego de Super Nintendo Que mínimo me da las mismas herramientas pero con mejores gráficos y sonido Ahí si les recomiendo que jueguen el Super Sonic Warriors Que es de la misma consola Salió 5 meses después de este asco Y es sin duda muchísimo mejor Este juego es un desastre Porque no sé si es un fighting o es un juego de Dragon Ball Sé que hay juegos de Dragon Ball que son fighting Pero tienen mecánicas que están bien puestas y bien delimitadas Aquí no hay nada Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse para más placer Compartan para que más gente lo vea Yo soy Julián y nos veremos en un próximo video Chau Chau